William, ¿qué puedes decirnos de los delanteros de la MLS? Digo, los dos enfrentados de la Intermédia de Juárez en términos internacionales. La MLS quizá la delantera, la ofensiva, sea de la mejor que tenga. ¿Qué análisis has hecho sobre él? Buenos días, son jugadores importantes, rápidos. Realmente, eso que estamos jugando son los mejores de la MLS, así que bueno, hay que tener realmente mucho cuidado. Son jugadores que si le dejas unas, obviamente te pueden generar mucho peligro, así que bueno, solamente si me toca estar atento para evitar eso. Tú como uno de los extranjeros importantes de la Liga MX actualmente, ¿dimensionas la rivalidad que hoy se da entre ligas, entre la Liga MX, la MLS, pasando también incluso a nivel selección, que todo se deriva de eso? ¿Dimensionas ya esta rivalidad? Sí, totalmente. Lo hemos enfrentado por Conca Champions, por los otros torneos, y bueno, siempre hay una rivalidad muy linda dentro de la cancha, que bueno, lo sabemos y lo hemos afrontado así. Así que bueno, esta no es la excepción, pero es disfrutar también, ¿no? Estar acá es un orgullo, obviamente, representar la Liga de México, los mejores. Así que bueno, disfrutar y esperamos hacer un lindo espectáculo. Oye, por el palmarés que tiene la Liga MX por encima de la MLS en torneos internacionales, ¿no? Como Liga de Campeones de Conca, Café, etcétera. ¿Existe alguna obligación por parte de la Liga MX de ganarle a la MLS? No, yo creo que como dijo ahorita, ¿no? Es disfrutar, es demostrar, bueno, la Liga por qué ha ganado esos torneos en este partido. No va a ser fácil, va a ser un lindo partido, como dijo ahorita, y bueno, esperamos obviamente poder estar a la altura para seguir a afrontar el compromiso y obviamente pues poder ganarlo nosotros. Muy bien, sobre tu convocatoria, ¿qué tanto puede pesar la carga física, los viajes, todas estas situaciones que empiezan ya a apretar también el desempeño cada fin de semana por toda la carga física y mental que pueden seguir acumulando? No, yo creo que, bueno, el profe ha sido claro, tratar de dosificar este partido, como dijo ahorita, va a ser un lindo encuentro y bueno, en lo personal, si uno siente alguna molestia, hablarlo, la comunicación va a ser muy importante, pero bueno, estamos bien, gracias a Dios y a disposición. Gracias. Gracias. Gracias, güey. Gracias. Gracias.